Vaya de Colombia, sabor encendido, salsita de la buena. A quemar la tocineta. Vaya, bolito, venga, quédate en la cama. Dale sensación, vete con tu regatón. Pero el parcero está encendido. A ver, a ver, a ver, juega, horcha fría. Here I come, baby. Son de los huevos, son de los huevos. Son de los huevos. Son de los huevos. Salsita mañanera. Oyelo. Que loquera. Son de los huevos. 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 Hueva. Dale duro. Satunguela. Hueva. Qué rico. Son de los huevos. Deja. ¡Vamos! 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 ¡Baila, amigos! ¡Mala, Goromiche! ¡Bailó! ¡Baila, Goromiche! 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 ¡Baila, Barceros! ¡Baila, Goromiche! ¡Baila, Goromiche! ¡Baila, Goromiche!